¡Suscríbete! En la pierna mala, 5 en filigranas 81 de ritmo, 73 de tiro Para destacar para bien 1,80 de altura, creo que no está nada mal El ratio, ¿vale? De ataque y tal Es un poco raro, pero ya vais a ver Que funciona ahí muy bien Y como ya sabéis, para que me haga alguien Un equipo con este jugador Siempre suelo traer a alguien, en este caso es Rizel Muy buena, Rizel ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ren? Pues sí, vamos a ver Si somos capaces de traerte un 11 Que te pueda sorprender, que te pueda gustar Y con el que puedas conseguir buenos resultados Así que bueno, como ves, ya estamos eligiendo Ya un poco lo que va a ser la delantera Que lo va a acompañar, vamos a poner primero a Yamusa Que es un jugador nigeriano Compañero de equipo con Con esos 75 de media Además yo sé que este es un jugador que a ti te gusta mucho Con el que has hecho grandes cosas, incluso un gol de escorpión Que te he podido ver ahí en el canal Y sé yo que es un jugador que Te va a hacer tilling Y bueno, pues qué mejor compañero de delantero Que poder ponerle, que es el otro compañero de equipo Que tiene, aunque ya sabemos que Dumbia está en la Roma Pues tiene su carta del CSK Y hace perfecto el link Tanto con Vitinho como con Musa Jugadores muy rápidos, jugadores con bastante talento Y que yo creo que pueden pegar muy bien Con ese jugador mencionado Una bala, ¿no? Una bala y cuatro estrellas Los dos delanteros, además Exacto, además Oye, ese estilo de juego que tú marcas Que es con bastante filigrana y demás Pues le puede valer Vamos al medio centro Que tenemos a Sarbas Un jugador brasileño de la MLS Que hace link perfecto con Vitinho Y que da bastante consistencia Porque tiene 75 de ritmo 77 de físico Un jugador bastante, bastante Stopper, por decirlo de alguna manera Y lo vamos a acompañar con gente También de la misma liga De la MLS Vamos con el jugador cubano Un jugador un poco atípico Que tampoco es que se utilice mucho cubano En el foot Y como veis las estadísticas Pues también 82 de ritmo 80 de físico 75 de defensa Que va a hacer Un poco también de equilibrio Un poco entre la defensa Y lo que es el ataque Muy bruto Y creo que puede servir La verdad que sí Tiene mucha consistencia Y ahí en el medio Para hacer equilibrio Y vamos a meterle Un tercer jugador Con bastante físico Que va a ser Jones Un jugador importante En lo que es la selección Estadounidense De Nueva Inglaterra Que va a hacer también Esa tripleta Ahí un poco Con ese 80 de ritmo Y ese 84 de físico Que es que me parece Una auténtica bestia Y 77 de defensa Y aún así Pues es un jugador Y todos muy rápidos Menos Vitinho Bueno, Vitinho 81 Son gente Sí, son gente rápida Pues que con ese enganche De Vitinho Y para dar un poco De calidad a este equipo Pues yo creo que Tiene bastante buen equilibrio Y si te parece rápido El centro del campo Pues vamos a pasar Con la defensa Porque va a ser Un auténtico escándalo Empezamos con Jedlin Que es el lateral derecho Que aunque tú puedas ver Que es un 68 plata Pues mira los números Es un 93 de ritmo Que es una auténtica salvajada Sumado a un 76 de físico Y además es un tío Que no maneja mal La bola Que tiene esos 70 de regate Y te puede dar Una muy buena salida De balón Muy rápido Creo que es un muy bocador Los laterales rápidos Me encantan además Vamos a pasar al central Porque si hablamos De la velocidad del lateral Pues si nos ponemos A parar en los centrales Tenemos dos auténticos salvajes Tenemos dos auténticos salvajes Uno es Opara Prácticamente una de las leyendas De este foot Porque todo el mundo lo conoce Todo el mundo lo utiliza Y es una auténtica bestia Tiene 86 de ritmo Y 77 de físico Un tío que mide un 88 Imagínatelo con esa velocidad Es prácticamente Una auténtica máquina Una bestia parda ¿No? Sí Porque además Puede ser que a lo mejor Te enfrentes a jugadores muy rápidos Que a lo mejor No conocen a este Opara Y se pueden llevar Una sorpresa pues muy bestia Porque a la contra Yo creo que este equipo Es súper difícil de parar Vamos ahora con un bronce Que seguramente Será el mejor bronce Del juego sin duda Y será mucho mejor Que incluso Bastantes oros Que es Wine El jugador más caro De esta plantilla Que cuesta entre unas 40 45 mil monedas Y encima tiene una peculiaridad Que aparte de que Tiene un ritmo bestial Y un físico espectacular No es muy alto Porque tiene unos 75 de altura Pero tiene el rasgo De gran saque De banda Que eso yo sé Que a ti es algo Que te gusta también Que es una característica Con la que tú sacas Bastante chicha Y bueno Como ves Es un central De 64 de media O sea que Es un jugador Que a lo mejor La gente no lo conoce mucho Pero te aseguro Que cuando pongas A un Cristiano A correr al lado de él Lo va a conocer de sobra Pasamos a la lateral izquierda Y ya con esto Vamos a prácticamente A cerrar los jugadores de campo Que vamos con Estadounidense también Para hacer Perfect link Ahí con tanto El medio centro Como el central Que es Ashe Lateral izquierdo 89 de ritmo Quizás es el que Menos físico tiene Pero sin duda Pues un poco Va por el mismo camino Que el lateral derecho Que Jetlin Tiene buena salida De pelota Y sobre todo Te va a tapar la banda En cuanto a cuestiones físicas Y de velocidad Que te va a dar Bastante seguridad Ahí atrás Y bueno Vamos a cerrar Lo que es la portería Con uno de los clásicos Estadounidenses Que es Tim Howard Jugador del Everton De la Premier League Que este es un clásico Y yo creo que A cuestiones de portería 1.91 de altura Pues creo que es La opción más segura Para poder cerrar este once ¿No? Perfecto Así que En el banquillo Tendremos que poner Jugadores también ¿Qué me recomiendas por ahí? Sí, vamos Vamos a coger Vamos a hacer una mezcla Entre jugadores Así un poco menos conocidos Y auténticas Auténticas leyendas De lo que va a ser La Liga MLS ¿No? Como veis teníos ahí Al Grandense Y tenemos a Kaká Uno de los recién llegados A Martins Que este es una auténtica bestia Además tiene Yves y Sheep Que son unas auténticas máquinas Tenemos al recién llegado Jovinko también Un jugador Pues conocido Por todo el mundo Prácticamente Y uno de los Que puede ser futuras Leyendas del foot Que es Thierry Henry Que ahí sigue dando guerra Aunque este año ya Pues parece que se va a retirar Tenemos a Castillo también Con un extremo Con 91 de ritmo A Johnson Un poco Coger un poco El estilo de jugadores Que tenemos ahí En el centro del campo Por si necesitamos Tener algún recambio Tenemos a Khan también Del anterior de 92 O duro de 95 Nagbe de 87 Matox De 90 Y Hurtado de 91 Como veis Un equipo muy rápido Un equipo barato Que quitando el central Y a lo mejor Vitinho y Jetlin Pues es un equipo Bastante asequible Y yo creo que te puede dar Bastantes resultados Y con el que vas a poder Hacer cosas Cosas bonitas Espero que te guste Pues muchas gracias Voy a jugar unos 20 partiditos Con él Y os pongo los mejores goles Dice así Peña A ver quién lo hace así Con seduta A ver Vengo a superar al que por encima Se afrontó la rivalidad Jamás me verás perder Pues el caer no es lo mío Asimílalo Mani obra radical Mi rap lleva la firma del legítimo Así lo hago Así lo vivo Y aquí sigo Siendo el de antes Con mucho más estilo Definible me define Insoportable En el micro Soy un vivo Soy doy rap agresivo Si te crees un dios Yo soy el anticristo Si te ves como el mejor Soy yo el que la ilusión te quito Si te ves en lo más alto Debajo del podio Ese poeta del asfalto Te hará morder el polvo Prepárense Vamos a la ofensiva Con rimas de caché Dispuestos a gastar saliva Y sin huida La competición está servida Ginamar 26 La meca del flot me olvida No te compares Y si no lo intentes adversario Soy mejor que tú Aunque pienses lo contrario Y me la suda lo que digan Yo sé lo que hablo Eres patético Aunque estés manejando el cotarro Te crees bueno Yo soy excelente Tú vas a favor Yo voy contra corriente Te crees superior Yo soy insuperable Te crees un campeón Soy yo el que vino a derrotarte Sin obstáculos Está el camino despejado Traigo el hábito Y un hip hop super dotado Claro y antipático Soy un chulo con descaro Me preparo pa' mostraros Que estáis todos derrotados Cuidado Asumo el mando Y presumo del hardcore Que te está humillando Es un honor demostrarlo Si no estás atento Que ya llegó el porcento El hijo de puta Que te deja sin aliento Te crees bueno Yo soy excelente Tú vas a favor Yo voy contra corriente Te crees superior Yo soy insuperable Te crees un campeón Soy yo el que vino a derrotarte Te crees bueno Yo soy excelente Tú vas a favor Yo voy contra corriente Te crees superior Yo soy insuperable Te crees un campeón Soy yo el que vino a derrotarte El número uno Que no juega en equipo Es uno menos Si no hay centro del campo Pa' qué quieres delanteros Un hat-trick No me cuenta más Que un penalti De Ramos Bien tirado A lo panenca Te la meto desde casa Como beca Comentan con calzas Mis piernas Total noventa La Champions La UEFA La Liga La Copa El Chanda La Cami Las medias Las botas El campo La grada La peña Que arropa El frío El calor La victoria Y derrota Dime los que bajan Cada tarda a entrenar Si no se puede ganar Tendremos que pelear Tú dímelo